Transmilenio lanzó una campaña para evitar que los habitantes de Ciudad Bolívar eleven cometas cerca del transmicable, que podría generar un colapso en el sistema por el roce con la estructura eléctrica. En el siguiente informe les entregamos algunas recomendaciones para que eviten accidentes al realizar esta actividad. Sandra es habitante del sector de Ilimaní. Para ella es tradición salir anualmente con sus hijos a volar cometas. Tengo niña y niño. Y nosotros les compramos las cometas, salimos en familia a volar cometas, ellos les gustan porque para ellos es una diversión. Este año con el transmicable se tomarán medidas especiales. Siempre vamos en una parte donde no haya cables, donde no haya electricidad, porque es peligroso para ellos. Transmilenio llegó a Ciudad Bolívar con este gran evento de cometas para hacerle un llamado a los ciudadanos. Y es que si van a volar estos elementos, lo hagan en lugares abiertos, sobre todo lejos del transmicable, ya que se podría generar alguna emergencia. Los cuidados que debemos tener es no volarlas en sitios donde corra peligro, sino utilizar los parques, lugares aledaños, donde uno también pueda disfrutar con sus hijos. Hay que tener precaución con la cuestión del transmicable para no dañarlo. Personas como Luis han volado toda su vida cometas y no para de hacerlo a sus 65 años. Las recomendaciones muy especiales para volar cometas seguros es no volar cerquita a aeropuertos, no volar cerquita a árboles, no volar cerquita a redes eléctricas, no volar menos cuando haya amenazas de lluvia y menos tormenta eléctrica. Transmilenio continuará con esta pedagogía. Una cometa que caiga en el sistema, pues nos afecta los dispositivos de seguridad, nos hace paralizaciones no programadas. Además se ofrecerán otras actividades que acompañarán a las familias a elevar cometas.